Buenas a todos, soy Arti y que estamos aquí en un nuevo vídeo, por fin, episodio número 3 de MundoMods, especial Navidad con Carlos, hola Carlos. Hola compañero, bienvenido a MundoMods Christmas Edition, welcome to my new home. Madre mía, me he vuelto aquí tope bilingüe. Aquí, aquí, hombre, es que el inglés es muy importante, Carlos. Como veis, estuvimos construyendo una casa y es que hicimos toda esta estructura en el episodio de ayer en el canal de Carlos. Ya sabéis que, pues, todos los días estamos haciendo un episodio nuevo, uno en el canal de Carlos, uno en mi canal, uno en el canal de Carlos, uno en mi canal y así alternando. Así que el de ayer fue en el canal de Carlos, el de mañana también va a serlo, así que estad muy, muy atentos para no perderos ni un solo episodio. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, pues, principalmente deberíamos de terminar la casa, creo yo, aunque no tengo muy claro el diseño, pero bueno, vamos improvisando sobre la marcha y algo terminará saliendo, eso seguro. Y luego, pues, obviamente, tenemos que reestructurar un poco los cofres, colocarlos aquí contra esta pared, dejarlo todo bien. Tenemos el cofre de los minerales, obviamente, que vamos a tener que rellenarlo un poquito más con buenos minerales. Un gran cofre. Hombre, es el cofre más grande. Hombre. Sí, sí, sí. Yo he aprovechado y he ido, mientras tú les ibas contando todo lo que vamos a hacer, he aprovechado para ir a por algo importante, que es nada más y nada menos que mangarla con el shift otra vez, que la he liado, y te traigo tres stacks de arena. El río ha quedado, el río ha quedado. Y, a ver, exactamente, ¿para qué quieres la arena ahora? Cristal, cristal, cristal. Para el futuro. Bueno. Queda todo bien en los hornos aquí, ¿eh? Claro, claro, por eso. Quedan todo bonicos, ¿eh? Para algo lo he hecho. Ahí está. Madre mía, es que tengo unas ideas más buenas. Te dije, a ti me ponen los... Vale, guay. Y ahora, aquí colocamos esto, y esto, y luego aquí colocamos esto, y tendríamos que poner un par de maderita para que se hagan al 100% los tres trocitos de carne. Entonces, ya con esto comemos un poquito. No sé si tienen este, sobraron más troncos de madera oscura. Eh, sí, 31 tengo, que creo que acabo de dropear, ¿no? Sí, ahí está. Y si quieres puedo ir a buscar más madera. Pues no sé si hará falta, pero tenemos que pensar de qué material queremos hacer la parte del tejado. Eh, no sé. Yo creo que a lo mejor cobblestone, ¿no? Pero todo de cobblestone. Bueno, ¿a qué te refieres con la parte del tejado? O sea, yo haría en plan... A ver, lo primero obviamente va a ser hacer como una doble altura. Aquí también lo que voy a hacer va a ser colocar aquí los troncos así, para que den un poquito de profundidad. Y esto va a seguir subiendo. La parte central subirá un poquito más. Los laterales serán como un tejadito. Y luego ya, básicamente, todo lo que sería el resto de cosas que podemos llegar a hacer, tendremos que colocar obviamente unas escaleras de tejado. Esas escaleras sí que el borde puede ser de cobblestone. Pero luego, la parte interior tiene que ser de alguna madera que quede bastante guay. ¿Madera normal o madera clarita? Claro, de hecho, ahora que lo pienso, la madera blanca al final no se ha usado para nada. Así que podría servir. Para el tejado, ¿no? Claro. Vale, pues me pongo a pillar madera blanca. ¿Qué te parece la idea? Muy bien. Vale, pues venga. A por todas. Yo voy a ir colocando por aquí. A ver, tendría que ir... No sé exactamente cómo hacerlo esto. Si hacerle como una separación directamente o cómo enfocarlo. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Esto va a subir un poquito más. Sí, yo creo que sí. Por aquí cuatro. Esto que tira ahora para la derecha. Esto así y esto así. Vale, aquí también va a sobresalir un poquito. Y listo. Vale, necesitaré un poquito más de troncos de madera oscura que los voy a buscar ahora mismo. Que están por ahí. Buah, soy un leñador experto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo leñón? Tengo mucha leña ya. Madre mía. Ya verás. Leñón, leñón. Si es que además teniendo el ship, la verdad es que es mucho más fácil conseguir todo. Y eso acelera bastante los procesos. Eso me gusta. Lo sé. A ver, voy a poner esto por aquí. Un poquito de maderita de esta. Un poquito de esta otra. Vale. Y creo que no necesitaremos mucho más. Es que se me lo hace de noche, Artic. Tengo miedo. Pero no te preocupes. Me conté aquella vez cuando por la noche se me apareció el diablo. Cuenta, cuenta. Pero, pues sí, estaba yo paseando a mi hámster. Porque ya sabes que yo tuve un hámster que se llama Esmergildo. Esmergildo era un hámster que tuve yo. Hombre, es el mejor de los hámsters. No, hombre. El mejor de los hámsters es Scafolding. Que está ahora mismo con Scafoldina. ¿Cómo se llama ahora? ¿Era un hámster o era un jerbo? Yo qué sé. A ver. No vas a meter un jerbo en una bola. Así que sería un hámster. A ver, ¿por qué no? ¿Por poder? Pero tú, ¿qué clase de respeto tienes a los jerbos? ¿Sabes que los jerbos tienen sentimientos? Sí, sí. Y se comen entre ellos. Pero la verdad es que... Pues eso, son sentimientos malos. Son sentimientos oscuros. Pero son sentimientos. Así que, pray for something. Y al cabo, hombre. Vale, perfecto. Se está haciendo de noche y me quieren asesinar. Me quieren quitar la vida. Es que yo pensaba que ya estarías en casa y no, no. Tranquilo, que ya vuelvo. Es que, claro, un leñador como yo, según sale el sol, se va a leñar. Y según se pone, vuelve a casa. A leñar. Yo ya lo que me dé la gana. ¿Quién es leñador? ¿Tú o yo? ¿Yo no? Pues me vas a explicar tú a mí lo que hacemos los leñadores. Chaval, es que siempre igual, ¿eh? A ver, mato a este creeper. Uy, 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 uy. He escuchado un sonidito que no me ha gustado nada, ¿eh? No me ha gustado ni un pelo. Estoy peleando con el creeper, no te haces ni idea cuánto tiempo. Ay, que viene un creeper. No, un zombie. Vale, perfecto. Vim, vim, vim. Me he saltado desde las alturas para reventarle. Soy... Vale. ¿Cómo se escribe timbre en inglés? Que no me sale. ¿Qué cojones llevas en el... Yo sé que me he encontrado al diablo esta noche. Hostia, tú. Ah, es que fue un espejo, amigo. Ya no me acuerdo qué pasó cuando me encontré al diablo. Ah, sí, nada. Que se llevó mi hamster y el cabrón no me lo ha devuelto. Ya sé. Va, pon las camas, pon las camas de una maldita vez. Que las camas están fuera. Ah, pues... Voy a por ellas, voy a por ellas. ¿Por qué no las has entrado? ¿Por qué no las he metido? Pues porque tú también estabas aquí metido en el servidor y tú tampoco lo has hecho, ¿sabes? A ver, pero yo es que... Yo estaba construyendo, estaba aquí con... Y yo leñando. Y yo leñando, compañero. Madre mía, qué bonita imagen. Nosotros durmiendo con antorches en la mano, ¿eh? ¿Has visto? Porque es todo muy gals. Voy a hacerme por aquí una pala porque la voy a necesitar y me voy a hacer otro hacha. A ver, yo estoy yendo a por más madera porque pensaba que había pillado muchísima y la verdad es que no. No. Artic, no me has dicho cómo se dice timbre en inglés todavía, ¿eh? Eso es muy feo. Timbre, ring. Pues vaya. Eh, pues ya lo había escrito yo, tío. Pues no, no. No, pues no, no. Vale, pues... Eh... Estoy buscando algo. Tú, tú, a ver, el creeper este que es agredido. Pero no lo encuentro y es algo bastante guay. Creeper, ¿qué pensaste? ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué pasó por esa cabecita de creeper? Deténte. Ahora hablas con el creeper. Aquí, aquí, aquí. Va, Carlos, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué has pensado? No, no, ya no te lo digo. No, ya... Cuando lo tenga, te lo... Cuando lo haya... Cuando lo haga... Vale, vale, me parece bien. Cuando lo haga, te lo explico. He hecho un cofre que está al lado de los hornos donde voy a meter toda la madera que estoy trayendo, ¿vale? Para que tú continúes con la construcción de nuestro hogar. Vale, vale, vale. Me parece bien, me parece bien. Hay una araña ahí arriba que no sé por qué, cómo ha llegado. Estoy intentando matarla. Listo. Araña eliminada. Vale, y así haremos esta parte y luego si paso por aquí puedo tirar hasta el maldito centro de todo. Exacto. Que es esto y hacer así y lo tendríamos bastante, bastante bien, ¿eh? La verdad. Por un poquito de madera. Nos faltarían escalditas de madera blanca que voy a construir ahora mismo. Madre mía, me acabo de cruzar con un ciervo y me ha dicho que si no seré yo el leñador más atractivo de todo Minecraft. Es que hasta los ciervos lo reconocen, esto es mágico. ¿Por qué has creado otro cofre? Te he dicho que he hecho un cofre al lado de los hornos para meter la madera y tú me has dicho vale. Y ahora me preguntas, y es que la gente me dice a veces, Carlos, a veces eres muy duro con Arctic. Pero ¿cómo no voy a ser duro con Arctic si es un personaje de cuidado? Es que se merece. Es que no me he enterado de nada. Pero bueno, aquí. Que no te enteras y que no me escuchas no es nada nuevo. Bueno, tranquilidad, vamos a ir haciéndolo y ya está. O sea, si yo solo necesitaba piedra ahora mismo, pero no había. Me ha decepcionado cuando he encontrado un cofre nuevo y no era el cofre de la piedra. Porque eso obviamente no puede ser. Pero no te preocupes porque ya sabes que... Pues tendría que verlo. Ya sabes que soy leñador y en mis tiempos mozos, bueno en mis tiempos libres mejor dicho, en mis momentos de travesía entre trabajo y la cama, pues también soy... Soy cantero. Soy cantero. Eso sí, ¿eh? Soy cantero y pico piedra. Más o menos, sí, sí. Los canteros pican piedra. Eso te lo acepto un poco. A ver. Aparte ya sabes que los canteros tenemos una canción. Soy cantero. A ver, yo ya tengo todo lo que necesitaba, ¿eh? Realmente, o sea, no necesito nada más. Vamos, yo he venido a por tres stacks de madera casi. Y a por tres stacks de piedra y ha sido una labor... No, no, la piedra sí que la necesito, la piedra sí. Vale. Y mira si soy buena persona que voy replantando el bosque. Si es que soy un leñador. Madre mía. La misma escalera, es que soy retrasado. Me van a dar el premio, no me da las letras. A ver. Por aquí otro árbol. A ver. Otro árbol. He ido plantando árboles. El premio a la A y a la J. ¿A la A y a la J? ¿Por qué? Bueno, aquí estoy. No lo sé, estaba pensando alguna cosa, pero no. Pues nada, nada, que me den el premio a la A y a la J. No, no pasa nada. A ver. Y yo, Artic, ahora ya sí que sí. No habrá J también como en Zaragoza, de casualidad, en León. O algo. La Virgen del P... No, no hay Jotas. ¿Quién es lo de Jotas? Oh, vaya decepción, ya no quiero ir. Eh, pero aquí en León tenemos otro... Otra música. ¿Qué tal me das? Tenemos el puñetazo en el pecho, como te pases de listo. Te metemos una patada en los riñones y te dejamos doblado. Hostia, hostia, que no puedo colocar bien las escaleras, eh. Esto aquí se me ha torcido el plan. Tu plan era una mierda ya desde el principio. Que no, hombre, que no, que está ya todo bien hecho. Vale, no te preocupes. Voy a quitar las antorchas porque me dan bastante guerra. Vale, pero al final pusiste... No, no tengo cofre. Las piedras las llevo encima. Ya sé por qué te iba lagueado antes. ¿Por qué? Porque llevar la antorcha en la mano. Puede ser. Me la acabo de quitar y ahora va todo fluidísimo. Pero fluido, 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 eh. Sí, sí, fluido, fluido. Pero 100%. Vale, pues muy bien. Vamos descubriendo cosas de mundo mods conforme avanzamos en mundo mods. A ver, coloco aquí esta escalera, esta otra escalera. Vale, estoy viendo que igual la casa tendría que hacerla más alta, la parte de arriba. Porque esto no va a llegar a ningún lado. Vale. Perfecto, yo intento como... ¿Tienes más escateras? Sí, toma. ¿Y de madera blanca has hecho o lo has crafteado? Ah, tengo, tengo, tengo. Espera, que no lo he metido en el cofre. Toma, toma. Olo, 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 venga, venga. ¿Qué esperabas tú, chaval? ¿No ves que soy un maldito genio? Hostia, tú. Necesito. Vale. Ahora tengo que retirar esto porque lo estaba haciendo yo mal. Lo retiro, lo retiro. Y voy a colocar una escalerita por aquí. Me encanta. Nada, esto es como siempre. Según terminemos ya de construir la casita, ya podremos empezar a darle caña a los mods y esas cosas. Y nos mola. Hombre, por supuesto. Es que primero hay que tener una casa. O sea, cuando tengamos la casa, luego ya vamos a ir haciendo absolutamente todo. Porque tenemos mods, tenemos mods que madre mía, ¿eh? Interesantes. Mods muy interesantes. Sí, sí. Hay cosas bastantes guays. Se viene con fuerza esta edición de Mundo Trolls. Bastantes guays. Bastantes guays. Bastante... Bastantes épica. Muy guays. Sí. Cosas bastante interesantes. A ver. Bastante... Bastantes gilipollas somos ya y la gente encima nos ve. A ver, voy a colocar por aquí unas escaleritas. Seguimos con la colocación de las escaleras. Te imaginas que las pongo mal y me tengo que quitarlas todas. Pues sería posible, la verdad. No, no. Está todo bien. Oye, Geni. A ver, no te preocupes. ¡Madre mía, tú! Te digo que las estoy colocando bien y ya he colocado dos mal. Pero a ver, que ahora ya... Ahora se está colocando todo perfectamente. Luego ya pasaremos al interior y veremos que todo queda feísimo. Y entonces ya, bueno, pues nos pegaremos un tiro, sacaremos el lanzallamas, romperemos el server y cosas del estilo que pasan aquí en MundoMods. A ver, aquí faltarían estas. ¡Fua! ¡Fua! Va a quedar esto precioso, ¿eh? Estos troncos me los voy a cargar porque aquí no pintan absolutamente nada al final. Vale. ¿Carlos ha muerto? ¿Carlos ha muerto? ¿Carlos? Vale, estáis viendo un fondo azul, pero no pasa nada. Sí, Carlos ha muerto. ¿Se puede saber qué le pasa al Discord hoy? ¿Por qué has palmado? Porque, no sé, es el Discord. Solo, yo no he hecho nada. Yo no me he quitado ni del Minecraft. Pues lo mismo que me ha pasado a mí. Pero no entiendo. A ver, llevan un par de días que se caen los servidores de Discord y de League of Legends. ¡Cabajón! Bueno, pero nosotros seguimos aquí potentes. Sí, sí, sí. Esto es un no para. Esto tira todo bien, todo bien. Todo perfectísimo. Y ya tenemos la parte del tejado frontal terminada. Frontal... Vaya. Aquí quedamos. Frontroof. Frontroof, ¿sí? Una trufa frontal. Estamos hablando de que esta casa se parece bastante a la última que hicimos en MundoMods. También te digo. A ver, pero es que mi imaginación tiene un límite. No, pero esta la vamos a decorar. Vamos a poner decoraciones de Navidad y todo eso, ¿sabes? Que vamos a hacerlo en un futuro. Y ya está. Confío en mí, Carlos. Confío en mí. No me jodas que se le ha vuelto a salir del Discord. Gente, estoy solo. Me he hecho con MundoMods. A ver, ahora que Carlos no está, vamos a decorar la casa como a mí me dé la gana. Y luego ya, el que se nos apañe y va a hacer otra cosa. A ver, esto no tiene mucho sentido. También os lo digo. Porque no sé qué está ocurriendo. Míralo. Ahora se ha quedado hasta quieto. Se ha quedado aquí. Hola, Carlos. No, pero sigue conectado. Porque si no, no le podría arrastrar, creo yo. ¿Le estoy arrastrando? No le estoy arrastrando. Igual se ha muerto, de verdad. Gente, ayudadme. Estoy solo. Estoy solo en MundoMods. Necesito ayuda. Que alguien llame a una ambulancia. Carlos ha muerto. Por favor. No, en realidad no sé qué le está pasando. Pero bueno. La cuestión. Aquí, como os decía, tendríamos que hacer algo más o menos interesante. Entonces, no sé cómo terminar esta parte de aquí. Quizá lo que vamos a hacer será simplemente con madera normal podríamos llegar a colocarle una ventanita y tal. Y creo que eso podría quedar bien. Lo voy a intentar ahora para ver, yo qué sé, a ver si la cosa tira. Si la cosa me parece atractiva. Que en teoría sería colocar esto así. Y ahí colocamos simplemente un par de cristales. Y yo creo que queda bastante bien. Así que es lo que vamos a hacer. Me quedan paneles. De hecho, los tengo en el inventario. Así que continuamos tal cual. Y ya vamos haciendo. Y nos faltaría también colocar algunas escaleritas más. Que me he quedado sin. Así que, de momento, las vamos a tener por aquí. Vale. Las coloco. Una escalerita. Ahí. Y otra ahí. Y ahora otra aquí. Y otra aquí. Y lo tenemos. Perfectísimo, señores. Lo tenemos ideal. Ahí tendremos que poner una pared, obviamente. Pero esto, como veis. Mira, nos falta esa de ahí. Y ahora creo que sí. Que está todo al 100%. Carlos se ha desconectado del servidor. ¿Ha muerto 100% definitivamente? No. Esto es mágico. Ha vuelto. Justo lo digo. Y Carlos vuelve. Ha vuelto a la vida. Sí. Es que, tío, te lo digo en serio. Nosotros tenemos muchas ganas. Espera. Que hay muchas cosas abiertas. A ver, Carlos. Vale. Lo que quería decir es que nosotros tenemos como muchas ganas. Pero la vida nos está haciendo el lío con mundomods, ¿eh? Sí, sí. Yo no lo entiendo. Pero ahora, ¿qué ha ocurrido? Porque ahora has desaparecido en plan nivel extremo. Nivel reto de Minecraft. O sea, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí. Cien por cien. Pues nada. Que primero se ha ido el Discord otra vez. Luego se me ha empezado a parpadear las pantallas. Y he dicho, vamos a jugar al ordenador que vamos a tardar menos. Y ahora estoy aquí. Estoy abriendo el Minecraft y todo. Nada. ¿Qué os creéis? ¿Que la vida del youtuber es fácil? No, no. Estamos grabando en Minecraft. Mirad que jaleo. Ya, ya. Es que siempre nos pasan líos raros. Es que el problema es que el juego está mal hecho. El juego está mal hecho, Minecraft. Yo te quiero mucho, pero está mal hecho. Porque yo creo que el juego... Cuando salga el... ¿Cómo se llama? Hightail, ¿ves? Va, eso va a ser la magia. Madre mía. ¿Te imaginas un mundo mods en Hightail? Pero sin mods, ¿por qué no habrá? De igual, pero es tan guay que mola. Tarde o temprano van a salir. Así que no hay problema. Vale, esta va a ser la parte así como para colocar esto. Luego necesitaremos quizá seguir aumentando esta parte. Que yo no sé muy bien cómo lo vamos a hacer, pero bueno. Y podríamos colocar, pues yo que sé, así. No, aquí no. Aquí no. Esto no me convence. No, no, no. Esto para afuera. Esto para afuera. Vamos a tener que quitarlo todo. Vamos a tener que subir un poquito más la altura. Yo creo que la parte de arriba del todo la podríamos usar como una parte de almacenamiento quizá. O podríamos colocar alguna habitación especial para los mods y cosas así. Creo que puede llegar aquí a Hightail. En plan en la azotea. O incluso podríamos colocar el molino. Que de temprano vamos a tener que construir un molino. Entonces, eso lo podríamos colocar en la parte trasera de la casa. O podría hacer suficientemente altura en la casa para poder tener el molino en la parte de delante. Podría molar bastante. Pues me mola, ¿eh? A ver cómo quedaría. Yo creo que sí. Sí, sí. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Ya verás. Tenemos un molino por casa. Que vas a flipar. El gran molino. Lo que no sé es cuánta altura necesitábamos. Pero bueno, si necesitamos más ya la ampliaremos. Sí, o bueno. Podemos poner el molino un poco más arriba. Yo creo que con eso va a ser más que suficiente. ¿Cómo vas de madera? Sí, me mato. De madera, bien. Lo que voy mal es de comida. Que no tengo prácticamente. Va a aburrir. Vale, pues espérate. Meto algo en el horno. Con unos palicos. Y madera, quizá troncos. Pero es que no sé si hay más y no los he pillado. Sí, ahí sí. No te preocupes. Hola. ¿Cómo te lo has apañado? Te traigo comida y madera. Madre mía, madre mía. La buena comida. La madera que has hecho. Se la he tirado también. Aquí. Ok, ok. Vale, pues hay que subir a esta altura. Esto lo juntamos. Perfectísimo. Así. Aquí obviamente irán las escaleritas de tejado. Bueno, aquí también las escaleritas de tejado. Una vez tengamos los troncos 100% completados. Así. Así. Esto va a seguir subiendo para arriba, para arriba y para arriba. Y así tendremos nuestra fantástica torre del molino. Que tendremos más en el futuro. Porque por ahora no tenemos molino. Así que. No, pero bueno. Ya lo tenemos pensado, ¿sabes? Que no está mal. Claro, claro. Llegará, llegará. Eso está clarísimo. Esto sí. Vale. Tengo que quitar esto, que lo he hecho mal. Madre mía. Esto aquí. Esto aquí. ¡Jolín! Tío, si por cada bloque que coloco luego tengo que quitar tres. Esto no se da cuenta, ¿eh? Es que la construcción de las escaleras, Carlos, no... No, no, no. Yo lo llevo mal, mal. Vale, ahora necesitamos escaleras blancas, ¿no? Sí. Efectivamente. Que a mí ya no me quedan. Pero voy a craftear unas cuantas aquí. Yo sí tengo. Ah, bueno. Si crafteas tú. ¿Has visto que bien hice trayendo una mesa de crafteo? Hombre. La verdad es que sí. Pues no, pues en verdad no la he traído. La he tenido que hacer. La colocación igual no estaba tan bien pensada, pero... A ver, la colocación era la primera que me vino a la mente. ¿Tienes el mod de la construcción? No. Ah, pues jolín, que rápido construyes. Pero para las escaleras tampoco serviría. Eres un artista, ¿eh? Hombre, pero ¿qué esperabas? Que llevo años dedicándome a construir en Minecraft. Se coloca las escaleras ya como si fuese esto... Pues un maratón de escaleras. Un campeonato de escaleras. ¿Tienes un barrio para terminar esto, o no? Sí, 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 chaval. Pues venga, te dejo al cargo... Te dejo al cargo de completar esto. Yo voy a caer a esta torre y voy a bajar tranquilamente. ¿Has visto cómo mi torre al final sí valía para algo? Si es que soy la leche. Hombre, por supuesto que servía para algo. La cosa va a ser cómo vas a bajar tú. Eso ya no lo sé. Maldito shift, tío. Maldito shift. ¿Por qué no has terminado de colocar todo? Porque he ido a quitar una con el shift y he hecho un cráter. ¿Sabes? Es que poco he hecho. ¿Para qué podía haber sido? Madre mía, tú voy al cráter. Parece que nos ha quedado aquí un meteorito en la casa. Pero tal cual. ¡No! ¡No! Encima has muerto. No te preocupes, yo te rescato. Tengo 115 segundos para asumir mi... Madre mía, no sé si me va a dar tiempo. Hola. Hostia, ¿sabes cómo me encuentro ahora mismo en este preciso instante? Derrotado. No, no, necesito que me mires. Espera, espera, eh. Un ausabundo. No, hombre. Un ausabundo no. Me siento... Esto. Tish. Face palm. Avergonzado. Avergonzado. Porque soy un parguela. Es que yo no sé cómo lo has hecho. ¿Cómo te has caído desde ahí? Venga, hombre. ¿Por qué? Este es impresionante. Venga, va, Carlos. Levanta. Ahí estamos. Muy bien. Vale. Hostia, tú. A ver, lo que me pasa es que he intentado saltar. Me he matado. Y como no tenía comida, me maté. Lo que no entiendo es por qué me has traído comida y no te has hecho para ti también. Porque soy idiota. Y ya está. Fin de la cita. He resuelto. He ahí un hombre derrotado ante su destino. Aquí pongo los cristalitos. Mira que faltaban tres escaleras de poner, eh. Sí, encima has hecho dos torres ahora. Porque con una no era suficiente. Claro, porque una fue para subir y matarme y esta ha sido para volver a subir. Me estás haciendo sufrir bastante, eh. La verdad. ¡Hala! Ya lo he hecho. Ya está. Vale, has terminado. Estamos hablando de que has terminado el tejado. El tejado ha sido finalizado de manera satisfactoria. Y estamos hablando de que solo falta colocar estas paredes de madera y habremos terminado nuestra casa. Sí. Es decir, que cuando yo hago las torres... No, hombre, pero es que falta construir esto y no lo has construido. Ah, bueno, no lo has construido tú. No, 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 no. No, no, el hombre de la madera eres tú. Pero me has traído madera y no me has traído esta. Me parece muy fuerte eso, eh. Sí, he traído de esa. No, no, no. A mí me has dado solo la madera... La madera... No, me recibió arriba cuando yo estaba en el tejado. Ah, vale. ¿Necesitas madera o con la que tienes vale? No, no, he llevado un montón ahora. ¿Y eso qué significa? Que no necesitamos. Que tienes, ¿no? Vale. Claro, claro. Por un momento me has hecho a sufrir con el chiste. Pues anda, que yo... A ver, así... Sí que tengo miedo. Esto así, esto así... Aquí vamos a hacer el rodeíto. Esto por aquí, esto por aquí... Venga. Es que como no tengo madera, pues no te puedo ayudar. Madre mía. No compartes los materiales, Artic. Eres malo. Es que claro, es que yo he dicho voy a hacer esto. Y... Vale. Y no me he acordado de darte madera. Y creo que me la he llevado todo. Sí, lo sé. A ver. Pues no sé cómo... No sé ahora qué hacer con mi tiempo. Creo que voy a hacer un huerto. Bueno, bueno, es que tampoco nos queda tiempo, ¿eh? O sea, ahora terminamos la casa y ya está. O sea... Vale, vale. Pues... Bueno, a ver. Ha sido un día bastante intenso, ¿eh? Hemos terminado la casa. Vamos a... Qué fea es, tío. A ver, pero danos tiempo. O sea, hoy hemos terminado la casa, pero nos falta la decoración, los detalles, el relieve, la parte exterior, el molino... O sea, esta casa va a estar en constante cambio. O sea, ahora mismo tenemos esto. Ahí en el centro obviamente va a ir el molino, por lo tanto no podemos colocar cosas ahí de decoración. Porque cuando esté el aspa del molino va a ser la hostia. Y luego en los laterales, pues podremos colocar, por ejemplo, unas terracitas, yo creo, que podrían llegar a quedar bastante bien. Así que, de todas formas, eso, gente, ya lo sabéis. Lo vamos a tener en próximos episodios. No olvidéis que mañana tenéis nuevo vídeo en el canal de Carlos y darle un buen apoyo con los me gustas a esta serie nueva de Mundo Mods, edición Navidad. ¡Gente, que se ha cortado! Ya solo faltaba, como digo siempre, esta ha sido Artic y Carlos Kassel y nos volveremos a ver antes de lo que creéis. ¡Adiós!